Hola a todos, muy buenas tardes, los saluda Cristian Bolaños de www.solucionesenlaweb.net y www.capacitacionfb.com Bueno, vamos a hacer este video en vivo, este corto video en vivo porque les quiero compartir algunas de las posibilidades que nos da Facebook como plataforma de anuncios para obtener, digamos, excelentes resultados. Entonces, muchas de las personas que utilizan la publicidad no conocen estas herramientas, no conocen estas alternativas que nos da Facebook y pues se las voy a compartir en un corto video en vivo en este momento. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, como se dan cuenta en este momento, me encuentro en mi perfil personal de Facebook y acá, pues puedo ver que este anuncio que pone alguien que se llama Rafa Rodríguez es publicidad. Vamos a ver varias de las posibilidades que tiene Facebook como herramienta de negocios para incrementar nuestras ventas. Entonces, para comenzar, voy a conectar a mi perfil, a mi fanpage, no mi perfil personal. Yo no puedo hacer pauta utilizando mi perfil personal. Tengo que hacerlo directamente desde mi fanpage. Si yo utilizo mi perfil personal, no voy a poder medir, por ejemplo, el alcance que yo tengo, no voy a poder hacer pauta, no voy a tener muchas de estas aplicaciones y herramientas que en este momento les quiero compartir. Entonces, bueno. Bueno, acá ya me encuentro en mi fanpage, en el administrador comercial. Esta es la plataforma que nos va a permitir crear anuncios posteriormente. Y acá, como ya estoy en mi administrador comercial, tengo todas estas alternativas. Esto hace parte de lo que nosotros enseñamos en nuestro seminario de publicidad efectivo en Facebook, que será en Cali el próximo jueves 14 de junio, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, vamos a ver como algunas cosas que se pueden hacer acá y que muchas veces las personas no conocen o no saben cómo se utiliza. Lo primero que nos permite Facebook es crear públicos. Los públicos son una herramienta muy poderosa. Nos va a permitir crear campañas altamente segmentadas de una forma muy efectiva. Ya vamos a ver cómo funciona acá. Yo puedo crear públicos. Acá en la plataforma, como se dan cuenta, tengo la posibilidad de crear un público personalizado. Un público personalizado quiere decir que yo le puedo decir a Facebook, voy a darle acá, crear público personalizado, y yo podría subir una base de datos utilizando esta primera opción que dice archivo de clientes. Yo puedo subir una base de datos con correos electrónicos de mis clientes o con números telefónicos de mis clientes. Recordemos que WhatsApp y Facebook hacen parte de la misma empresa, son la misma compañía. Entonces, yo puedo subir los teléfonos de mis prospectos, de mis clientes, y posteriormente hacer campañas efectivas directamente en la plataforma. También podría acá crear un público personalizado a partir del tráfico de mi sitio web. Esto es lo que hacen empresas como, por ejemplo, Despegar, despegar.com. Cuando tú vas y ves, digamos, estás interesado en comprar un tiquete aéreo, entras a la página web de Despegar y vamos a suponer que yo quiero comprar un tiquete a Cartagena, Colombia. Posteriormente, lo que hace Despegar es que le dice a Facebook, vea, esta persona ya estuvo en mi sitio web y yo quiero mostrarle publicidad para venderle hoteles o venderle etiquetes en Cartagena, hacia Cartagena, y para eso se utiliza esta opción. ¿Listo? Hay otra posibilidad acá. Cuando la gente maneja o tiene aplicaciones, entonces pueden utilizar esta tercera alternativa, en donde yo puedo crear un público personalizado para las personas que interactúan o que instalan mi aplicación. Puedo también, bueno, acá subir una base de datos con personas que interactúan con mi negocio fuera de Internet o interacción es, yo puedo decirle a Facebook cualquier persona que haya tenido algún contacto con mi marca dentro de su plataforma, es decir, que hayan dado me gusta, que hayan publicado de pronto algún comentario, que hayan compartido mi contenido. Yo tengo la posibilidad de crear un público personalizado para esas personas. Como se dan cuenta acá, yo tengo en mi cuenta creados varios públicos diferentes. Yo podría, por ejemplo, acá me calcula el tamaño. Cuando es muy pequeño ese público, algunas veces no aparece, otras veces sale un error como esto, pero eso no implica que no hayan personas ahí, porque digamos que eso es como un error de la plataforma, y algunas veces sucede, pero acá yo tengo estos públicos, por ejemplo, ya creados. Yo tengo la posibilidad de decirle a Facebook, listo, digamos que estos son los datos de personas que han asistido a mis talleres de WordPress, digamos, esta base de datos que tengo acá, que como se dan cuenta, tiene aproximadamente 4.000 personas. Esos son valores aproximados. Y yo le puedo decir a Facebook, vea, yo necesito acá que usted cree un público similar a ese grupo de personas que ya tomaron mis capacitaciones. ¿Para qué hago yo esto? ¿Para qué Facebook me cree o trate de buscar las personas más parecidas a los que son ya estudiantes míos? Y como ese grupo de personas que va a crear Facebook es muy parecido a mi audiencia, es muy probable que cuando yo les muestre publicidad a ese grupo de personas se interesen en lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, pues esa es una de las posibilidades que nos da Facebook, el tema del manejo de los públicos. Acá tenemos algo que se llama el pixel de Facebook. Esta es una parte un poco más técnica, y esto es lo que nos va a permitir que una vez que la persona visite nuestro sitio web, como en el ejemplo de despegar que les ponía hace un momento, yo tenga la posibilidad de volver a impactar a estas personas con anuncios. ¿Listo? Yo voy a tener la posibilidad acá, desde el administrador de anuncios, voy a tener la posibilidad de crear diferentes tipos de pauta, diferentes tipos de anuncio. La gente suele cometer un error y es que piensan que de pronto el mejor anuncio que podrían crear es para conseguir más seguidores. Conseguir muchos seguidores realmente no es lo más importante cuando ustedes anuncien en Facebook. Lo importante es llevar a la gente ya sea a su sitio web o capturar los datos para posteriormente iniciar un proceso comercial con estas personas. Entonces, como se dan cuenta en este momento, tengo en este momento activas todas estas campañas, se están corriendo, son campañas que tienen diferentes objetivos y, pues bueno, acá esto me hace un filtro, por ejemplo, en los últimos 14 días. Si yo miro, por ejemplo, el mes pasado, vamos a hacer la muestra del mes pasado, invertí en publicidad en Facebook alrededor de 2 millones de pesos colombianos. Esto, en dólares, equivale aproximadamente a 700 dólares. Entonces, es muy importante que si ustedes quieren tener una buena cantidad de ventas, inviertan una buena cantidad en anuncios en Facebook. Como se dan cuenta, acá yo invierto 2 millones de pesos colombianos o su equivalente que son 700 dólares y si yo hago esas campañas de forma adecuada, voy a obtener un excelente retorno de inversión. Yo sé que para empresas que son pequeñas, esta cantidad que estamos viendo acá abajo es una cantidad muy alta. No tienen que empezar necesariamente con 2 millones, pero pueden ir incrementando poco a poco su presupuesto. La idea es que el presupuesto no sea tan bajito, tan pequeño, porque si ustedes invierten muy poco dinero en la plataforma, pues así mismo van a ser sus resultados. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, algunos tipos de campaña que yo puedo crear acá. Vemos 3 grupos acá. El primer grupo dice reconocimiento. Reconocimiento indica que... Bueno, acá tengo 2 posibilidades en este grupo. Básicamente, acá lo que yo quiero es que, por ejemplo, la persona vea con mucha frecuencia mi anuncio. Entonces, ya sea para reconocimiento de marca, por ejemplo, si yo soy, por mencionar cualquier marca, presto y voy a cambiar mi logo, el logo de la empresa, me interesa que la gente se acostumbre a ver ese nuevo logo. En ese caso, voy a seleccionar esta nueva opción que se llama reconocimiento de marca. Esta opción publicitaria que se llama reconocimiento de marca. La segunda posibilidad dice alcance. Alcance nos va a permitir llegar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, para ese... Cuando yo tengo ese objetivo de llegarle a mucha gente, escojo esta opción que me da Facebook acá. La tercera posibilidad es tráfico. Con la opción de tráfico, yo le indico a Facebook que voy a llevar personas a un sitio web. Pero la idea, cuando ustedes seleccionen este tipo de anuncio de tráfico, es que no envíen a las personas directamente a la página principal de la empresa. Lo ideal es que la lleven a algo que se conoce como una landing page. Yo les voy a mostrar acá. Esta, por ejemplo, es una landing page o una página de aterrizaje en donde yo promociono el evento de Facebook. ¿Qué pasa acá en esta landing page? Tiene claramente dos objetivos. El primer objetivo es que las personas me hagan una compra. Entonces, por acá tengo el botón de pago. El segundo objetivo que tiene esta landing page es capturar los datos de los visitantes, porque a mí me interesa tener estos datos que tengo acá en el formulario para posteriormente iniciar un proceso comercial con estas personas o capturar los datos a través del chat de ventas que tenemos en esta parte. ¿Qué pasa? Si yo los envío, por ejemplo, a una página corporativa al inicio de mi página web en donde voy a tener diferente información como inicio, quiénes somos, la capacitación de Facebook, además les digo que vendo hosting, además les digo que hacemos páginas web, todo esto, las personas se van a dispersar. Si las personas hicieron clic en un anuncio en Facebook y llegan a un sitio web, ellos esperan ver toda la información del evento que yo les estoy anunciando. Ellos no esperan ver todo lo que hace mi empresa, sino únicamente lo relacionado con el servicio que en ese momento ellos se interesaron. por tal motivo, por ejemplo, ven acá tenemos un video en donde explicamos lo que van a aprender también en este seminario y cosas de ese estilo. Acá el menú, cuando si se fijan, cuando yo doy clic en este menú, no me cambia de página web, simplemente me desplaza hacia abajo en la misma página y todo está conectado para que únicamente las personas tengan información de este evento. Entonces, esto es una landing page y lo ideal es que cuando creamos este tipo de campañas acá de tráfico, enviemos a las personas directamente a la landing page de la empresa. En caso de que no tengan una landing page y por ejemplo sea una tienda virtual, la idea es la siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tienda virtual de accesorios para mujeres y tienen una sección que se llama bolsos de mujer, entonces, si en la pauta dicen que van a venderle bolsos a la persona, envíenlo directamente a la sección que está relacionada con bolsos y de pronto nos lo envíen a la sección de collares y de esta manera les va a funcionar un poco mejor la campaña. Este es otro tipo de campaña de interacción en donde las personas tienen la posibilidad, digamos, de interactuar con mis anuncios. Entonces, por ejemplo, este objetivo publicitario. Acá dentro de interacción tengo varias alternativas. Una de ellas es conseguir más seguidores. Pero como les decía, la idea no es tener tantos seguidores. Digamos que eso no es tan relevante en el momento de crear campañas. Les voy a mostrar acá algunas estadísticas para que se den cuenta por qué no es tan importante tener tantos seguidores. Entonces me voy a conectar acá a mi fanpage. Acá voy a entrar y me voy a loguear como administrador. Y voy a visualizar acá en la parte superior derecha. Acá. Vamos a ver. Herramientas de publicación. Cuando yo le doy clic en herramientas de publicación en mi fanpage, acá me salen todas todas las publicaciones en fotos, en video, en texto que yo he realizado pues recientemente. ¿No? Y para que se hagan una idea en este momento mi fanpage tiene alrededor de 4.000 personas. Fíjense que cuando yo hago una publicación únicamente le llego a 317 personas, a 400 personas, a 200. Esta mañana hice una publicación y le llegué a 106 personas. Entonces el alcance, si yo no le pago anuncios a Facebook es muy poco. Entonces yo que gano con tener muchos seguidores si muy poca gente está viendo mi contenido y muy poca gente de pronto así como muy pocos ven mi contenido muy pocas ventas voy a tener. Si yo pago anuncios con presupuestos muy pequeños yo puedo tener un gran alcance. Entonces por ese motivo pues deberían también pautar en Facebook. Bueno, acá hay otra posibilidad que es instalaciones de la aplicación. Este funciona si son desarrolladores crearon una aplicación y pues quieren que las personas la instalen. Entonces esta es la opción. Está la opción de reproducciones de video. Reproducciones de video su nombre lo indica. Es que yo puedo publicar un video y me interesa que la gente tenga pues un este video se reproduzca la mayor cantidad posible de veces. Entonces es uno de los objetivos que eventualmente nosotros usamos. Es muy importante que si van a pautar con esta opción que nos da Facebook de reproducciones de video la pieza publicitaria el video que van a utilizar para el anuncio cumpla unas condiciones. Por ejemplo que los primeros segundos capten la atención del cliente para que las personas continúen viendo su video y de esta manera tenga un mejor desempeño. Por ejemplo lo ideal es que el video también esté subtitulado ya que cuando las personas ven en su celular o en su computador los videos en Facebook están por defecto en silencio entonces la idea es que estén subtitulados para que de pronto la persona se pueda enganchar al ver los subtítulos y enseguida le active el volumen y siga continúe viendo el video. Está esta posibilidad que se llama generación de clientes potenciales esta es una excelente opción una de las de los tipos de campaña que nosotros más utilizamos que nos da mejores resultados y este es muy bueno porque sucede algo como lo que les voy a mostrar digamos que yo estoy en Facebook viendo las publicaciones de mis contactos y vamos a suponer que esta es mi empresa y yo pauté correcto hice una pauta con una foto una imagen un texto y cuando yo escojo ese tipo de campaña al darle clic en el botón que se encuentra acá yo puedo entre otras cosas personalizar este botón para que no necesariamente diga registrarte sino que por ejemplo puede decir más información puede decir ver más puede decir descargar documento bueno hay varias opciones que en este momento no recuerdo exactamente pero varias posibilidades para personalizar ese botón la idea cuando yo escojo este tipo de anuncios que se llama generación de clientes potenciales es la siguiente yo le yo le pongo un anuncio para que cuando el usuario está viendo mi campaña y le hace clic en este botón se despliegue acá una ventana dentro de facebook la persona no sale de facebook se despliega una ventana con los datos que yo le dije a facebook que yo necesitaba de ese prospecto entonces usualmente yo suelo pedir por ejemplo el nombre el correo y el número telefónico y facebook me va a dar esos datos posteriormente en una base de datos de excel que yo voy a poder utilizar para entrar en contacto con esas personas entonces ya sea telefónicamente por correo como yo prefiera y pues si las campañas se hacen con una segmentación adecuada y utilizo este objetivo publicitario los resultados son excelentes tengo otra posibilidad que se llama mensajes mensajes es bueno una alternativa muy poderosa digamos funciona muy bien cuando tengo una persona disponible de forma permanente para que responda a las inquietudes de los usuarios la idea es que cuando la persona da clic en el anuncio inmediatamente se abre el chat de facebook y pues empieza a hablar con nosotros en tiempo real entonces lo ideal es que la conversación sea en ese mismo momento en que la persona ve el anuncio y para esto necesito tener una persona de tiempo completo dedicada a responder mensajes acá tengo otro grupo de objetivos que se llama conversión una conversión por ejemplo puede ser que la persona llene un formulario entonces yo optimizo mi campaña para que la persona llene los formularios con los datos en mi página web o en mi landing page por ejemplo acá y ese es el objetivo que yo tengo que la persona me deje sus datos esa es una conversión otra conversión puede ser que la persona haga una compra entonces esa es otra de las posibilidades que nos da la plataforma de anuncios de Facebook tenemos la opción venta de catálogo Facebook si ustedes de pronto lo han visto o tienen una tienda de artículos físicos saben que ustedes tienen la posibilidad de crear como un catálogo en línea es como una tienda virtual pero dentro de Facebook este tipo de anuncios también funciona bien en algunos casos y pues es especialmente para tiendas virtuales digámoslo de esa manera o tengo la posibilidad de crear un objetivo que es visitas en el negocio visitas en el negocio es que digamos si yo tengo un restaurante a mí me interesa que las personas que estén a la hora del almuerzo muy cerca de mi restaurante vean la campaña de pronto la persona salió de la oficina a almorzar y por ejemplo abre su aplicación de Facebook en el celular y si se encuentra por ejemplo a un kilómetro de distancia máximo de mi restaurante yo le voy a mostrar la información le voy a poner los anuncios para que llegue a mi local y es muy efectivo porque gracias a la segmentación yo le puedo decir personas que estén cerca a mi negocio y además de eso en el caso por ejemplo de que fuera un restaurante le podría decir únicamente le quiero llegar a personas que son vegetarianas o le quiero llegar a personas que les guste la pasta porque digamos que ese es el tipo de comida que yo vendo en mi local entonces estas son algunas de las posibilidades que nos da el administrador de anuncios de Facebook la plataforma publicitaria quería compartírseles bueno los invito a que si se encuentran en la ciudad de Cali asistan a nuestro seminario que será el día jueves 14 de junio de 3 de la tarde a 7 de la noche y pueden separar su cupo en la siguiente dirección www.capacitacionfb.com allí van a poder separar su cupo tiene en este momento un precio de descuento de 79 mil pesos ya que su precio normal es de 125 mil pesos entonces son cupos limitados esperamos que se animen que reserven su espacio y nos vemos el día jueves 14 de junio en la ciudad de Cali si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios los invito a que si esta información fue de valor para ustedes o si les gustó el video lo compartan o nos dejen sus observaciones en los comentarios estamos pendientes y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao y nos vemos en la próxima oportunidad Gracias.